Vamos a bailarlo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Somara Crucio Mara Producciones Lo mejor de lo mejor en 4K Y son de barrio ¡Ay! ¿Dónde están las chicas enamoradas? Para que lo bailes y lo goces ¡Uy! Hoy me preguntas ¿Qué cómo he podido olvidarte? ¿Qué cómo he podido acostumbrarme A besar otros labios? Y yo me pregunto Si hubieras yo, tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera Llamando a alguien A una persona que no le importan Tus sentimientos Dime ¿Qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie No te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste Tú que eras único Único Que jamás yo podría amar a nadie más Tú tienes su fecha de vencimiento Y se venció Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Se acabó mi amor por ti Todo tiene vencimiento Ahora tengo un nuevo amor Ahora tengo un nuevo amor Te interesas por mí Después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime Dime Que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie No te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a ti A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste Que tú eras único Que jamás yo podría amar a nadie más Tú tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Tú tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Así lo bailaron las chicas románticas Qué bonito Les seguimos deseando un feliz cumpleaños Para Tamara lo máximo